Para entregar una tarea para una lección, uno usualmente va al fondo de la lección. Uno ve luego una sección que dice ver tarea y aquí está el título de la tarea. Así que uno oprime ese botón y aparecerá la rúbrica que se utilizará para evaluar la tarea. Luego uno se prepara la respuesta. Así que aquí por aquí es que se somete. Uno va a encontrar un encasillado para escribir y luego hay un enlace para adjuntar archivos. Aquí uno oprime browse, busca la tarea que sea. Por ejemplo si fuese este, aquí lo oprimo dos veces. Me sale aquí la ruta. Si quiero entregar más documentos, sigo oprimiendo aquí, adjuntando y adjuntando. Y con el término de adjuntar todos mis documentos, oprimo aquí guardar para enviar para puntuación. Y eso es todo. Bastante fácil.